Aunque no te conocemos sabemos mucho de ti. Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones. Que como tú. Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos. Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general. Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio. Sabemos que. Podemos confirmar. Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. Déjalo ir. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. No eres solo tú quien importa. Sino todos los que como tú. Nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza. Para aplacar tus fobias. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Comulga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Irresuelto. Agnóstico. Neutro. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Recuerden. Continuar.